Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Gordoa, soy rector del Colegio de Imagen Pública, la primera facultad universitaria en la materia del mundo. Aquí se estudia licenciatura, maestría, doctorado, diplomados y nos pueden fácilmente localizar ya sea en nuestra página web o en nuestro blog. Ahora, he venido diciendo tres axiomas ya de la imagen pública, de los trece que voy a revisar. Hoy toca el turno al número cuatro. Lo voy a obtener del libro El Poder de la Imagen Pública, el libro Madre de la Ingeniería de la Imagen Pública, del cual soy autor. Los axiomas de la imagen pública son sus reglas, son las verdades que rigen el juego de la percepción, que después vamos a traducir en una imagen mental, con base en la que vamos a decidir, por nuestra opinión favorable o desfavorable, el éxito o fracaso de aquello que percibimos. Así es como vamos a decidir una compra, un ascenso, una contratación, un voto, etc. El axioma número cuatro nos dice, la mayoría de las decisiones las hacemos basados en sentimientos. ¿Qué estás haciendo sentir a los demás? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Cuando haces sentir bien a alguien, esa persona va a grabar una buena imagen pública de ti. Cuando lo haces sentir mal, el disgusto que le vas a provocar es tal que te va a rechazar y a otros les va a decir que tú eres malo. Nos gusta decir que somos seres pensantes, animales racionales, pero es más para justificar el deber que tenemos de adquirir conocimiento y después con base en él decidir todo, que la verdad de lo que ocurre. Sentimos antes que pensamos, aunque quiero decirles que esto es una discusión que puede dar para muchos argumentos. Pero está aceptado y muy estudiado que el ser humano mayoritariamente decide basado en sentimientos, no en pensamientos. Por ejemplo, en las muchísimas campañas electorales que hemos asesorado, el Colegio de Imagen Pública ha realizado, después de que se realice el voto, después de que la gente votó en la urna, encuestas. Se llaman exit polls o encuestas de salida. Y ahí hemos dicho por quién votó y después por qué votó. Los argumentos son atrastantes. Las respuestas son, pues voté porque me caía bien, porque se ve que es simpático, porque se ve que es buena persona, porque en un evento saludó a mi mamá, porque se ve que es un buen padre de familia, pero nadie dice, porque he estudiado su plan de gobierno futuro, porque he estudiado a su equipo de trabajo, porque he analizado su pasado y sé que su esencia es buena. Nadie dice eso. Es, en que subidas cuentas, porque me cayó bien. Es decir, porque generé una simpatía hacia él. La simpatía es el establecimiento de un vínculo emocional espontáneo con alguien más. O al revés, no voté por él. ¿Por qué? Porque me cae gordo. Porque me cae gordo todo lo que hace ese partido político. Porque no soporto su cara. Porque lo que ustedes quieran y manden. Pero no hay razones, fíjense bien la palabra, razones para decir por qué no voté por él. E incluso decidir votar por cualquier otro menos por él. Aunque el otro ni siquiera hayas tenido el menor conocimiento acerca de él y de su programa de trabajo. Todo esto está estudiado en la parte de la inteligencia emocional. Una inteligencia que ya se reconoce en el individuo. Y que, lejos de la razón, recibe en la capacidad humana de la intuición. Es decir, la mente emocional echa a andar la intuición. Y es lo que podríamos decir en general que nos da la sensibilidad. Y nos divide entre seres humanos más sensibles o menos sensibles. ¿Cómo hacer para que los demás sientan bien con respecto a ti? Muy fácil. Antes de proyectar cualquier cosa hacia los demás. Antes de decir cualquier cosa hacia los demás. O de hacer un protocolo. Te va a implicar la relación de seres humanos. Siempre piensa. ¿Qué voy a hacer sentir a los demás con esto que pienso hacer o decir? Si le dudas acerca de que vaya a ser positivo, detente. Piénsalo dos veces. Porque de lo que se trata es que todo tu proceso de lanzar estímulos verbales y no verbales a los demás. Ocasiona en ellos un buen sentimiento. Quiero que sepas que a eso se dedica alguien que estudia la licenciatura en imagología. O la maestría en ingeniería en imagen pública. Se dedica a aconsejar a los demás en un plan maestro de imagen pública. Cómo estimular a sus audiencias, a sus grupos objetivos, sus clientes, sus empleados, etc. De manera coherente entre lo verbal y lo no verbal. Para producir sentimientos positivos que arrojen un bienestar en ellos. Soy Víctor Gordoa, soy rector del Colegio de Imagen Pública. Y seguiremos revisando más axiomas de la ingeniería en imagen pública en este mismo canal de YouTube. Hasta la próxima.